Música ¡Oh, vaya gorro que le ha puesto Jakob Wiley! ¡Continúa para él! ¡Oh, Jakob Wiley para él! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Jakob Wiley! ¡Muy bien, J.K. y J.K.! ¡No te preocupes! ¡Vaya gorro de Jack Wiley! Ahí demostrando los bueyes. Bueno, pues se puede ir incluso con ventaja el equipo verde y blanco. ¡Wiley! ¡Vaya forma de estrenarse con esta camiseta! ¡Que ok! Está haciendo bien atrás y adelante. Wiley se la va a jugar. Otra. ¡Wiley vaya pasquique a metido! Estaba viendo un trabajo ahí por el medio de los rodillos. ¡Fantástico! Primero el chamólogo, la reputación de la tibia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!